Hola YouTube, ¿qué tal se encuentran el día de hoy? En esta ocasión vengo en colaboración, otra colaboración, sí, me encanta hacer colaboración con esta chica, es una chica súper genuina, lo que les diga, créanle, porque ella cuando hace sus reviews, sus reseñas, lo que dice, eso es, es de confiar, en verdad, y me refiero a nada más, nada menos que a la bellísima Melissa del canal El Diario de un Aroma, una chica que te contagia con su buen humor, tiene un carácter súper padrísimo, pero ya en cuanto a perfumería, esa chica sabe porque sabe, entonces vayan y chequen sus 5 fragancias baratas que huelen a caro, sí, de eso se trata este video, 5 fragancias que nos salieron muy baratas, que pueden conseguir sin gastar y lastimar tanto su bolsillo, pero que huelen a caro, que les van a preguntar, ¿qué es lo que tienes puesto? ¿dónde lo has comprado? ¿cuánto pagaste? ¿te ha haber costado una fortuna? Estos tips son muy importantes porque a veces pensamos que por pagar más vamos a oler bien, si pago 200 dólares voy a oler 200 veces mejor que los demás, no, 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 no es así, la perfumería es súper compleja, no se trata de eso, se trata de muchísimas cosas, y por eso les quisimos traer este video en donde a nuestra perspectiva estos perfumes huelen carísimos. Yo hice una colección de 5, les traje 5 para decirles que de verdad de 100% yo pues tengo de todo, tengo perfumes muy baratos, más baratos, menos baratos, caros, carísimos, mega caros y ridículamente caros que ya dices tú, estás loca, ¿por qué lo haces? Pues no, y si es cierto, tienen razón, voy a empezar, yo creo que ustedes van a coincidir conmigo en este, y nada más ni nada menos, Fancy, Fancy de Jessica Simpson, Fancy de Jessica Simpson es uno de los perfumes que aparte de estar preciosa la botella, simplemente desde la botella pueden checar que no le pide absolutamente nada a ningún otro perfume que pueda ser mucho más caro y mucho más sencillo, todas las mujeres aman Fancy de Jessica Simpson, todas, yo no he escuchado, bueno seguramente, o sea somos miles en el mundo, pero a alguien que no le guste Fancy es extremadamente extraño, este es uno de esos aromas que te salen baratos, entre comillas, ¿verdad? y dices, Dios mío, ¿qué tienes puesto? Su aroma más prominente es la vainilla, para que a mí me guste algo con vainilla pues es un poquito extraño, yo soy más de aromas frescos, pero este aroma me encanta, es de esos aromas que me recuerda a una noche de navidad con galletas navideñas en un palacio grandísimo, en un hotel súper súper nice con mucha clase, y entras y la gente huele riquísimo, es un aroma muy elegante con una duración muy larga, es un aroma que cuenta historias en cada piel, ¿a qué me refiero? según el pH de tu piel, este perfume va a ser maravillas, tiene una proyección extremadamente buena, un desempeño bueno, un packaging o su presentación es hermosa, chicos, hombres, si quieren sorprender a alguien y no saben qué regalar, si quieren regalar un perfume y no saben qué regalar, sea un adolescente, bueno, un adolescente, una señora, una joven, una más mayor, una pues ya de, pues ya un poco más madura, nunca, nunca se van a equivocar regalando Fancy y se lo van a agradecer, es de esos aromas que huelen a millones, huele riquísimo, así es que se los recomiendo muchísimo, muchísimo, mi elección número 2, Fancy lo pueden encontrar, perdónenme, lo pueden encontrar en muchos lugares, aquí en Estados Unidos, en TJ Maxx, lo encuentran Ross, Burlington, hasta en las farmacias lo encuentran, y anda entre 15 dólares y la botella más grande 30 más o menos, opción número 2, también comprado en TJ Maxx, lo encuentras en Ross, lo encuentras en Fragrance Net, pero este es uno, este es uno de los perfumes que son caros y baratos según donde lo compres, si lo compras en Dillard, te va a salir entre 70 y 90 dólares, pero lo encuentras en TJ Maxx, entre 20 y 30 dólares, y lo encuentras en Ross, entre 20 y 30 dólares, o sea, no sabes a quién creerle, pero lo venden más en estos lugares, que en lugares donde lo encuentras caros, me refiero a English Laundry Nothing Heal Femme, es este, miren, si ya lo vieron algunas de ustedes en un TJ Maxx o en algún lugar así y no saben a qué huele, les voy a decir porque yo lo compré a ciegas y no me arrepiento, es un aroma muy cálido, con un tinte de bergamota, este tinte de bergamota lo hace muy fresco, tiene unas notas de rosa herbal muy bonitas, miren, les voy a decir que yo ayer y antier que hice mis apuntes, le puse un poco en la tapa, porque así me gusta, si me conocen saben que aquí se las pongo para mantener el aroma, este aroma, este aroma ha permanecido en la tapa por dos o tres días, es de esos aromas misteriosos pero con clase, si andan buscando un perfume que sea económico pero que quieran expresar mucha clase, mucha elegancia, es una sensación como de un almizcle medio atalcado combinado con caramelo y un aroma fresco, o sea, es juvenil a la vez y tiene una proyección eterna, tiene un desempeño excelente, su packaging es muy bonito, es un color verdoso dorado y es, ay Dios mío, su proyección es impactante, con poco, ese aroma cuando empieza a hacer desempeño en tu piel va a dar una sensación de mucho, 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 mucho dinero, ¿por qué? porque así huele a caro, perdón, así huele, Nothing Heal Femme de English Laundry es mi opción número dos, oh Dios mío, este video se va a ser eterno, se va a ser eterno, este aroma lo descubrí por reseñas que estuve buscando, esta es de la línea de Anna Sui, los aromas o los perfumes que he comprado de Anna Sui en Marshalls y en esos lugares la verdad no me han gustado mucho, no, están muy dulces o están muy meh, meh, o sea, blah, o sea, aburridos pero este es el único que me gusta, se llama Forbidden Affair, aquí está la caja, aquí pueden ver que tiene como un dibujito de una princesa o un hada y pues así como que estuvieran en un circo, este lo consigues de 11 a 28 dólares es de hecho inspirado en hadas mágicas, en cuentos, en fantasías, cuando leí las reseñas, miren, miren qué hermosura no sé si lo alcancen a ver, pero miren, pareciera como una princesa, como el trono, como el, no sé, de una princesa lo ven, y luego aquí tiene los mismos dibujitos de la caja, esta es la parte de atrás, o sea, el packaging está increíble y en eso se inspiraron, es el aroma clásico de la princesa que sufre porque no puede tener al príncipe que tanto amado y los padres los separan y sufre mucho y agarra el perfume y se lo pone y vuelve locos a todos los de la villa porque todos los ricos de por allá dicen, esta mujer es deliciosamente rica, es muy muy rico de esos aromas que te inspiran a seguir, ay no sé, me encantó, este sí lo he estado usando más o menos y me encanta, no me lo quiero acabar porque siento, me dio mucho trabajo encontrarlo tiene una cosa muy particular este aroma, estaba yo leyendo, que usaron una tecnología que se llama lo voy a leer, porque eso sí no me lo aprendí, ciclo o cyclodextrin y esta tecnología dice que hace que las notas de salida en vez de que desaparezcan resurjan y resurjan y resurjan su desempeño no es el mejor, les voy a decir, este video se trata de perfumes baratos que huelen a caros no de los que tienen un desempeño exacto así terrenalmente imposibles, es de esos que vale la pena replicar replica, replica y vas a oler delicioso, tiene un alcance muy bueno por unas horas es romántico, es fresco, es vigoroso, es juvenil y no huele a los 20 dólares que cuesta esto huele a algo que te cuesta arriba de los 100 es el único de Anasui que me voy a quedar con él y se los recomiendo que es este de Forbidden Affair y así se llama, amor prohibido como les decía está muy 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 bonito este aroma lo voy a poner por acá déjenme ver mi opción número 4 oh my gosh, no me quiero pasar del minuto 9 ya estoy, porque luego no me dejan cállate y sigue cerruti o cherruti la que lo sabe pronunciar muy bien es Catalina que le mando un saludo a Katy y ella tiene una reseña de este perfume cerruti, cerruti 1881 o cerruti 1881 esto lo encuentran en línea entre 19 y 28 dólares miren, es una presentación muy bonita ahí está, aquí dice 1881 y les voy a decir son de esas notas que nunca te aburren son de esas notas que huelen extremadamente bien que huelen, que no huele a un perfume barato en lo absoluto no huele sintético huele a un perfume caro huele a un perfume que entraste a Nordstrom y que no le pide absolutamente nada a House of Silage que es uno de los aromas muchísimo más caros de 300, 400 dólares la botella es lo que te venden pero he olido aromas de House of Silage que huelen a esto esta nota jamás te va a aburrir es un poco talcoso lo consideran como el aroma de Los Ángeles les voy a dejar la reseña de Catalina para que vean a que huele a más detalle delicioso, un poquito unisex pero limpio, limpio, limpio no Maestro Limpio Limpio sino Limpio Limpio ay no que rico que rico se los recomiendo al 100% y todos estos nombres estoy acomodando aquí los voy a poner en la caja de información ¡Gracias!